Artes musicales de los Juegos Florales Escolares Nacionales 2015 Recibimos con fuertes palmas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 incluso en todos los que están ganando, en las diferentes áreas, PUNO se lo está ganando. Ahora, el problema es de que nosotros cumplimos estas bases generales generadas por Periódica a nivel nacional. Dice muy claro, precisa aquí, inscripciones. Entonces, para los casos de robo o pérdida del DNI, se deberá presentar copia de la denuncia policial por robo o pérdida y el voucher que acredite de haber iniciado el trámite de la atención. Entonces, pueden participar en calidad de exhibición, entonces ellos ya tienen que ver. ¿A cuántas instituciones se le ha aplicado el mismo proceso, señor? ¿A cuántas instituciones se le ha aplicado el mismo proceso? A todas las instituciones, hay muchos descalificados. ¿Qué instituciones son? Ahí está, la presa. ¿Y la AVE? ¿Quién son? San Román. Nosotros somos delegados de las UGELES, no somos responsables. Estamos solamente los delegados. ¿Hay un problema para que sigan participando? No, pero ya entró, ya entró. No, pero no ejecutó. No, no ejecutó, no ejecutó. No, no ejecutó. Entonces se retira. Sí, ya se ha retirado, ya se ha retirado. Ya, ya se ha retirado. Continúe, continúe. Es valio, es valio. ¿Cuál es su nombre a usted? Es valio. Su nombre a usted. Soy especialista de la UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. Gracias. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. La UGEL San Román, yo pertenezco a Melitón Quispe Carcasa. de Azángaro, que obtuvo 37 puntos. Seguidamente se presentó la UGEL Carabella, representada por la institución educativa José Macero Mendoza, quien también fue descalificado por no estar acorde con las bases del evento y por exceso de participantes. Seguidamente se presentó la UGEL Yunguyo, representada por la institución educativa Micaela Bastidas, quien obtuvo un puntaje total de 36.50. Seguidamente se hizo presente la institución agroindustrial de Putina, representando a la UGEL Putina, quien obtuvo 35 puntos. Chucuito Juli, quien obtuvo un puntaje de 34.83. Casi concluyendo, hizo su presencia la institución educativa La UGEL San Román, representando a la UGEL San Román, quien obtuvo 40.66 puntos. Finalmente hizo su presencia la UGEL Puno, representada con la institución educativa secundaria Glorioso San Carlos de la ciudad de Puno, quien hizo un puntaje de 38.83 puntos. Buenas tardes, para Foro TV, ¿cómo se siente con el puntaje obtenido? No creo que es un logro para los chicos, porque es el premio al esfuerzo que cada uno de ellos han hecho. Creo que contentos con el resultado, con todo el trabajo que se ha realizado durante cuatro años atrás, trabajando arduamente con el colegio y con los chicos que ahora han obtenido este lugar. ¿Se van a preparar con más fuerza para el próximo concurso de hoy? Definitivamente, definitivamente, porque Tacna es un reto más grande creo que para la institución. Hay muchos colegios que están bien preparados y creo que la institución tiene que estar también al nivel y vamos a estar dando todo de nosotros, los jóvenes, en la práctica para poder lograr también un lugar en la ciudad de Tacna. Gracias por ver el video.